¡Yeah! ¡Motiva! Dejó confiar en la ciudad Tenía un precioso existir Pensó, aquí soy uno más Tal vez nadie sabrá de mí Bajó la lluvia y se agitó Con un disparo dijo adiós Había cuentas de salgar Señor Don Juan ¡Yeah! ¡No le hagas mal a nadie! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No! ¡Yeah! Calcón se fue sin religión Y un perro y nadie lo lloró Ninguno le dio su perdón Se terminó Don Juan Cuando la lluvia se agitó Y con un suspiro dijo adiós Había vueltas de salgar Señor Se terminó Don Juan No le hagas mal a nadie No le hagas mal a nadie Todo vuelve a estar vida No le hagas mal a nadie No le hagas mal a nadie La cauda se cobran con Juan No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias.